Cada estado de México es distinto y nosotros teníamos que buscar nuestro potencial en nuestras propias capacidades. Entonces nosotros decidimos primero reformar la Constitución del Estado, reformar todo el andamiaje jurídico que soporta el desarrollo económico y las relaciones entre el Estado y la empresa. Hicimos un trabajo desde el primer año de gobierno en el que conjuntamente con instituciones académicas, con instituciones nacionales e internacionales, pues tratamos de construir una nueva plataforma para de ahí replantearnos la capacidad del Estado para poder atraer inversión. Pusimos las finanzas en orden, logramos que las calificadoras a nivel internacional nos dieran la mejor calificación que puede tener un Estado en México, que es la AAA estable y la hemos conservado por tres años. Los inversionistas lo primero que ven es la calificación de dónde van a invertir, porque eso significa que sus finanzas públicas están en orden y que su deuda es controlable y manejable. Establecimos una ventanilla única para la atención del inversionista y fuimos a buscar las inversiones a Canadá, al cono sur, a Asia y Europa. Hemos duplicado en los primeros tres años la cantidad de inversión más alta que se hubiera dado en cualquier gobierno en la historia de Hidalgo. Ahora ya andamos muy por encima de los 60 mil millones de pesos de inversión en los últimos tres años. El Estado de Hidalgo ha generado una serie de acciones que nos permiten pensar que tenemos muchas oportunidades ahora con la globalización del comercio, con la facilidad de las comunicaciones. Tenemos que lograr que los inversionistas puedan ver a Hidalgo en México como el mejor lugar para invertir, el polo más seguro de inversión, el nuevo polo de desarrollo de México. Hoy tenemos un aeropuerto internacional que antes no teníamos, hoy tenemos vías de comunicación y carreteras que antes no teníamos y hoy creo que los inversionistas ingleses pueden aprovechar esta situación. Nos hemos ido posicionando porque hemos privilegiado la ciencia, la tecnología y la innovación como motores para proyectarnos hacia el exterior por el talento y la capacidad que existe en Hidalgo. En Hidalgo hemos apostado que la mejor forma de poder generar empleos, la mejor forma de poder atraer inversión, es tener una mano de obra calificada. En mi gobierno hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo de estos seis años de gobierno por fortalecer el sistema educativo. La educación superior la mejoramos y la ampliamos. Hemos privilegiado la ciencia, la tecnología y la innovación. Decidimos crear una universidad digital. La Universidad Digital de Hidalgo es como la universidad digital de cualquier universidad del mundo, como la Universidad Digital de Oxford o London School of Economics, Harvard, la UNAM o en el TEC de Monterrey. Necesitamos una opción de educación superior, de esa calidad, pero sin costo. Nosotros brindamos esa opción gratuitamente para los hijos de los campesinos, de los indígenas, personas marginadas con discapacidad, para las mujeres, jefas de familia, madres solteras, hijos de los migrantes y para todo el que lo necesita. Desde el inicio de gobierno hemos logrado una vinculación con la iniciativa privada que nos permite tener mejor capacitación. Nos echamos a andar mi primer empleo, mi primer salario. Participamos con la iniciativa privada para que nuestros alumnos salgan de nuestras universidades a hacer sus prácticas en las empresas. El 80 por ciento se queda a trabajar en la misma empresa. Lo considero todo un honor el que la ciudad de Londres haya decidido evaluarme como un candidato a recibir este reconocimiento. Quiere decir que lo que estamos haciendo en México, particularmente en el Estado de Hidalgo, ha trascendido más allá del Estado, más allá del país y hoy hay un reconocimiento a las acciones, a las políticas y a las decisiones que hemos tomado a lo largo de estos ya casi seis años de gobierno. Y pues creo que es un reconocimiento, no a la persona, sino al trabajo que me tocó coordinar de un gran número de personas y de un pueblo que está dispuesto y ansioso de poder transformar su realidad.